¡Hey! Llegamos a una parte súper importante de nuestro proceso y es las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque a quién no le ha pasado que a veces tenemos oportunidades súper buenas, pero no recibimos la cantidad de aplicantes que nosotros esperamos. Y todo esto se debe a que nuestras relaciones internacionales o nuestros partnerships con las demás entidades no son tan buenas, o no hay la oferta de nuestros perfiles o de los perfiles que nosotros buscamos. Entonces vamos a hablar de esto exactamente. De supply and demand, o sea, oferta y demanda. ¿Y qué significa? O sea, es la cantidad de un producto que está disponible y la cantidad que nuestros clientes quieren. Entonces puede ser que haya muchísima oferta de oportunidades que nosotros tenemos, pero la demanda, la cantidad de eso que los clientes, o sea, los IPs quieren, no es tanta. Entonces tu oportunidad se va a quedar sin aplicantes. Es por eso que es muy importante evaluar si de verdad vamos a tener los perfiles que esperamos para esa oportunidad. Si no, no la abras. Entonces en ISEC es entender los IPs que se pueden ir de intercambio a esas entidades y a oportunidades específicas. Entonces si yo sé que es un perfil que yo estoy buscando que no hay, pues no voy a tener los aplicantes suficiente. Y si es otro timeline que normalmente el mercado, o sea, los IPs no pueden irse, pues tampoco. Entonces esto se define por dos razones. El análisis histórico y el mercado, la demanda del mercado. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nos ayuda a enfocarnos, o sea, nos va a ayudar a entender con qué entidades podemos trabajar de acuerdo a nuestro timeline y que nos pueden dar aplicantes que estamos buscando. Por la rapidez, a nuestros clientes les gustan las cosas rápido y por la confianza que pueden tener los clientes, ya que tú creas un partnership que te enfocas en darle un buen trato a esos clientes. Entonces vamos a hablar ahora de las relaciones internacionales. Y son todas esas actividades y estrategias que una entidad crea para desarrollar una alianza con otra entidad. Entonces, ¿cómo creamos un IR plan? Que aquí viene pues lo complicado entre comillas. Existen seis pasos que están divididos en tres fases. Está Build, Deliver y Enrich. Y vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Pero siempre tenemos estas preguntas. ¿Qué se supone que yo mida? ¿Cómo lo traqueo? ¿Qué hago? Entonces, primero en Build tenemos que analizar ¿Quiénes son esas entidades que son mis mayores contribuciones en mis intercambios? Entonces, hay que ver con qué entidad o él sí voy a trabajar, el propósito y los objetivos de la relación. Y qué es lo que tengo que ver es qué tan posible es que la relación crezca, la contribución que ellos representan para nosotros y la contribución que yo represento para ellos y cuánto tenemos que hacer para crecer, el potencial que tiene en el mercado, o sea, cuánto de esos mercados sí nos van a poder mandar, los históricos de la relación o del partnership y cuánto porcentaje podemos crecer. En Deliver es entender primero en Partnership Development todo lo que queremos hacer como geográficamente, timeline, meta de realizaciones, process time, experiencias, etcétera, para que podamos co-crear estrategias. Después hablar sobre los materiales promocionales. Nosotros como ICX tenemos que enviarle todo ese material para que promocionen nuestras oportunidades y nuestro país. Para eso tenemos Viva México y la promoción de nuestros booklets, etcétera, search tool y todo. Y después el tracking, qué es lo que trackeo. Trackeo el número de aplicantes, conversion rate de approval accepted, conversion rate de accepted approval, process time, etcétera, y los canales de comunicación, si va a ser WhatsApp, Telegram, lo que sea que usemos. En eso, en esta parte es cuando tú defines nuestras, las metas y los SDGs con los que vamos a trabajar, igual timeline, cómo va a ser el attraction, etcétera. Y pues tienes que normalmente tener una tool, que es esa nosotros se las damos, en donde vayas trackeando mes con mes o semana con semana cuánto de esa meta estamos cumpliendo. Si tenemos que aumentar la meta, si tenemos que hacer diferentes esfuerzos, cómo está yendo la cooperación, etcétera. Y por último, enrich. O sea, lo que estamos mencionando, cómo lo voy a trackear, si va a haber un review semanal, quincenal, mensual, las llamadas que debo de tener, cómo está yendo, si vamos a invertir más en ella, y todo lo que tienes que hacer después. Vamos a revisar los resultados, una rutina de reporte, ver si hay bottlenecks y cómo lo vamos a solucionar, ver si podemos invertir, si tengo el dinero para invertir en cooperaciones que me envíen más perfiles de acuerdo a cómo hemos estado trabajando y pues adaptarnos a los cambios si es que hay. Entonces acuérdense, tienes que hacer como parte de tu GED el estar hablando con tus cooperaciones, tener expectativas claras desde el principio y que te ayude a que la experiencia de todos tus clientes sea mejor. Pero recuerden que la comunicación es súper, súper importante. O sea, tienen que hablar constantemente para ver cómo va la cooperación y qué es lo que tenemos que trabajar para que la cooperación funcione. Entonces, pues recuerden hacer todo eso con sus cooperaciones y que valga la pena la comunicación constante que tienen que estar teniendo con los partners para que podamos cumplir esa demanda de perfiles que tenemos para nuestras oportunidades y no nos quedemos así sin aplicantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!